El Real Madrid ha preparado el partido de Liga de Campeones contra el Olympique de Lyon sin cuatro jugadores que arrastran diferentes lesiones. El francés Lassana Diarrá, el español Raúl Albiol, el portugués Ricardo Carballo y el turco Nuri Sahin. El técnico José Mourinho, que repite la última lista de convocados con el añadido del canterano Tomás Mejías como tercer portero, no ha querido hablar de la competición europea del año pasado. Los jugadores se reunirán en su habitual hotel de concentración para enfrentarse mañana a los franceses, uno de los equipos que han puesto en dificultad a los blancos en las últimas ediciones. El capitán del equipo, Iker Casillas, se ha referido a la posible presión que tiene el Real Madrid y la consecución de la décima. Presionado quizá no, yo no es la palabra adecuada, lo que sí es verdad es que estar en el Real Madrid y después de estos últimos años en los que el equipo no ha estado a la altura o estar peleando por llegar a esas semifinales o meterse en alguna final, pues es verdad que te crea un poco más de preocupación, ¿no? ¿Por qué el Madrid no pasa? ¿Por qué el Madrid tiene esos problemas? La lista de convocados la forman Casillas, Adán y Mejías como porteros, Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe, Varane, Marcelo y Contrao en defensa, Xavi Alonso, Quedira, Granero, Kaká, Callejón, Altintop y Ozil como centrocampistas y Di María, Cristiano Ronaldo, Higuaín y Benzema como referencias ofensivas.